Bien, ahora vamos a mostrar cómo podemos cortar, dividir, importar archivos de audio e inclusive pegarlos, sacarlos, insertarlos, etc. Todo esto lo voy a estar grabando justamente para usarlo de prueba y que ustedes puedan ver cómo es que manejo todas estas cosas. Y esta va a ser la edición de este archivo que estamos grabando de aproximadamente 15 segundos. Paramos de grabar. Algo que me olvidé de decirles que desde acá puede manejar la ganancia, creo que lo había dicho en el episodio de grabación. Ya tenemos nueva grabación 19. Vamos a ponerle taller. Taller, perfecto. Y vamos a ir a editar. Acá tenemos la pista de taller. Escuchemos. Todo esto lo voy a estar grabando justamente para usarlo de prueba y que ustedes puedan ver cómo es que manejo todas estas cosas. Listo. Ahí tenemos. Cómo es que manejo todas estas cosas. Vamos a querer cortar este audio. Vamos a poner acá. Tocamos sobre la raya. Y me aparecen las opciones. Pongo dividir. Ustedes están viendo ahí que puedo poner dividir. Sigo. Todas estas cosas. Y esta va a ser. Puedo manejar automáticamente acá. ¿Ven? Dividir. Yo delijo con el dedo. En este caso yo estoy trabajando con el Apple Pencil. Ahí pongo de vuelta. Toco sobre la línea. Y me aparece de vuelta a dividir. Y ustedes acá están viendo que tengo tres pistas en este momento. Voy a marcar la que quiero seleccionar. Y directamente vuelvo a tocar sobre esa pista. Pongo eliminar. Y me aparece eliminar rizado. Le pongo que sí. Y fíjense en cómo se me unieron las dos pistas. Las dos nuevas pistas ya se me unieron. Y escuchen. Esta va a ser la edición. ¿Ven? Manejo. Esta va a ser la edición. Ahora voy a poner deshacer. ¿Sí? Voy a volver a poner eliminar. Y lo puedo dejar ahí. Sin eliminar el rizado. Toco en cualquier parte de la pantalla. Esa opción se me va. Voy a agregar otro audio. Voy a agregar otro audio. Y en este audio voy a importar. Fíjense en ahí todo lo que tengo. Esto obviamente. Tengo tantos audios. Porque yo me dedico a editar con el iPad. Todos mis episodios están íntegramente editados. Todos con el iPad. Por ejemplo le voy a poner slide. Que está en mi cuenta de Dropbox. Ustedes ven que ahí tengo slide. Y yo slide lo puedo poner acá abajo donde está la raya. O automáticamente me detecta. Se frena cuando ve que hay un audio. Ven una pista de audio. Esto estaba en ajustes que yo les mostré. Puedo meterlo acá arriba. Fíjense como arrastré con el dedo. Entre las dos partes. Y ahí queda. Entonces yo vengo hablando. Manejo. Esta va a ser la edición. Ven como quedó. O como les dije. Lo puedo poner acá abajo. Y listo. Esta va a ser la edición. Ahora. Que pasa si yo quiero que este. Este audio. Entre con un fade. O no. Vamos a poner un audio más adelante. Vamos a borrar este audio. Vamos. Lo vamos a eliminar. Vamos a poner otro audio. Un audio que yo ya haya. Importado de Dropbox. De mi cuenta de archivos. Ven que ahí tengo audios episodios. Inclusive. Lo puedo buscar acá. En la carpeta de audios episodios. Voy a poner cancelar. Yo ya lo tengo importado. Y voy a poner apertura. Apertura 2. Es una apertura que yo tengo en el programa. Fíjense. Está acá. Yo ahora voy a poner. Puedo achicar. Achicar. Juntando los dedos. Ven. Esto lo voy a poner más acá. Si. Más o menos a esta altura. Y acá que tengo la apertura. Puedo trabajar el fade. Como quiero que entre. Fíjense. Fundido de la entrada. Y también puedo poner el fundido de la salida. De una forma muy, 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 muy simple. Fíjense en cómo viene esto. Escuchen. Esta va a ser la edición de este archivo que estamos grabando de Apple. Se fue fundiendo la entrada. Se fue fundiendo. Y de esta forma puedo cortar, dividir, introducir en el medio otra pista de audio o importar más abajo. Ahora miren esto. Todo esto lo voy a estar grabando justamente para usarlo de prueba y que ustedes puedan ver cómo es que manejo. Empezó a sonar. ¿Qué pasa si yo no quiero que suene esto? Pongo. Anulo esta pista. Y puedo trabajar con la pista de arriba. ¿Cómo es que manejo? ¿Ven? Y ahí automáticamente ya tengo la pista anulada. Ahora. Fíjense. Va a sonar solamente la pista de la apertura. De esta forma podemos cortar, dividir e introducir audios y más audios acá con el signo más.